Pues estaría God, la verdad Bueno, ¿alguien me puede explicar por qué todo el mundo me está felicitando? ¿En qué me va a casar? Creo que lo citó Ale O sea Llegan los Farincitos y ponen Farincito le pido matrimonios y no ven stream 106.000 Visitas ¿Qué es esa mamá? 4.000 likes 106.000 visitas ¿Qué pedo? O sea 106.000 güeyes vieron de que ¿Según me va a casar y le pido matrimonio? El Shadowne El pinche Shadowne Enhorabuena Se pasa de ver Vivan o no, güey Se pasa de ver Y el Shadowne también Oye Váense a la... Neta, se lo están creyendo Neta, hay gente que se lo están creyendo Yo vi eso y pensé que era real No, mami Si se pasa de choricín No, si se pasa de choricín ¿Quién está jugando con una moneda? ¿La dejo? Me da miedo que se la trague No se tragan monedas los gatos No, no creo que se la traguen No, no creo que se la traguen No, no creo que se la traguen